Que no regrese, mira cómo tiene que estar de ladito. Ya me respetó mi abuela, pero ya está dando instrucciones a todo el mundo. No, no, pero es que mi hijo es muy importante, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante? Porque se vuelven a pasar la leche y se... Tiene que escribir un libro de todas las importancias de la vida. Ay, a ti. Ya dio instrucciones a mi abuelita de cómo vuelve a acomodar. Es que ya los escuché, ya los oí, y no me dejaron memir. Pero ahorita me voy a memir en mi... Míralo, ven nomás. Estas orejitas que tiene. Tiene orejitas de juguetito. Ojalá, ¿sí? Ya va a empezar Chiquitín. ¿Sabes a quién te parece? A esta... a Paola. Así, mira. Así como está ahorita. Así, rositito, a Paola.